Música Los deseados padres de familia y estudiantes reciban todos un cordial saludo. Ha pasado el tiempo. Nunca nos alcanzamos a imaginar que desde esa suspensión de las clases presenciales producidas por la emergencia sanitaria del COVID-19, terminaríamos el año en unas condiciones que nunca nos alcanzamos a imaginar, serían un nuevo reto para todos nosotros. Desde que fueron suspendidas las clases, tanto directivas, padres de familia, gobierno escolar, estudiantes, maestros, coordinadoras, orientadores y en general todos los estamentos de la institución, se comprometieron y asumieron unas importantes responsabilidades para generar lo que ustedes y nosotros hemos logrado establecer para este año académico 2020. Estamos orgullosos y felices. Y por eso queremos agradecer el esfuerzo, el ahínco, el sentido de pertenencia que cada uno de ustedes ha colocado para que este proceso de la pandemia no nos deje atrás, sino al contrario, que nos entregue unas grandes oportunidades de progreso, no solamente para nuestra sociedad, la economía, sino para el desarrollo de los planes de vida de cada uno de ustedes. Y por eso estamos felices y orgullosos. En toda esta dinámica, no solo logramos sacar adelante el proceso académico del Colegio San Alejo, sino que nos convertimos en un referente para el país, cosa que ustedes han logrado hacer para nuestra ciudad. Como ejemplo, participando en diferentes estancias y estamentos que hemos sido convocados por parte de la Alcaldía, la Secretaría de Educación, la misma Alcaldía de Puente Aranda y el Ministerio de Educación Nacional. Nos sentimos orgullosos de que el Colegio San Alejo forme parte de esas instituciones que alumbran el camino del futuro de estos futuros ciudadanos y profesionales colombianos. Queremos también reconocer esas acciones heroicas de todos los maestros en los lugares más recónditos de nuestra nación y del planeta. Maestros, gracias. Gracias por ese valor, gracias por ese gran esfuerzo que realizaron ustedes durante este año 2020. Gracias, infinitas gracias, porque son ustedes los que hacen posible que el futuro de nuestra nación no se vea apagado con esta pandemia y al contrario, que se vea una luz en el camino, un camino que todos los días ustedes en las mañanas alumbrado. Muchas gracias por ese valor, ese heroísmo y ese sentido de ciudadanía con nuestros estudiantes. Queremos también agradecerles a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia por sus esfuerzos, su solidaridad, por el habernos permitido orientar un camino que parecía oscuro para todos los países en el mundo, pero que logramos junto con ustedes entender las nuevas dinámicas de la virtualidad y de los aprendizajes múltiples a los que están siendo expuestos nuestros estudiantes. Hijitos, felicitaciones. Son una generación aguerrida, son una generación fuerte, llena de muchos retos que muy seguramente nos encontrarán, por lo menos en el tiempo más próximo, de la manera en que lo dejamos en el pasado mes de marzo. Muy seguramente iniciaremos los dos primeros periodos académicos del próximo año de manera virtual, tal y como lo conocemos en este momento. Esperaremos el desarrollo de la pandemia, esperaremos las indicaciones del gobierno distrital y nacional. Pero algo que le debe quedar claro a toda nuestra comunidad es que seguiremos trabajando sin poner en riesgo el bienestar y la salud de todos, de absolutamente todos los miembros de la comunidad, vecinos, abuelos, estudiantes, padres de familia, personal del colegio, nuestros estudiantes, nosotros mismos. Estaremos seguros en el momento más indicado, el tiempo de Dios es perfecto. Y ya con el gobierno escolar nos sentaremos a analizar en el mes de enero y de febrero las posibilidades de una alternancia, la cual ya tenemos organizada y sabemos de qué manera lo vamos a realizar. No lo vamos a efectuar sin ustedes, sin su participación y sin sus observaciones. Por eso en su debido momento les compartiremos. Por ahora queremos desearles una feliz Navidad, un excelente año 2021 y felicitarlos por pertenecer a una comunidad educativa tan organizada y tan eficiente en todos los procesos de convivencia. Un gran abrazo para todos, que Dios y la Virgen los acompañen y nos vemos el próximo año, a realizar las matrículas en los próximos días. Un gran abrazo para todos y caminamos firmes hacia el futuro. Hola, mis queridos y hermosos padres de familia. Estamos aquí para despedir este año 2020 con todo y su virtualidad, pero con el corazón muy grande para desearles a ustedes con todo el amor profundo de nuestro corazón que tengan una feliz Navidad, que tengan un feliz año que el año entrante confiemos que esto va a cambiar porque tiene que cambiar. De manera que, queridos padres, no me queda más sino desearles un año próspero un año de mucha felicidad en compañía de sus familias con mis hermosos alumnos, en unión con los abuelos y pedirle a Dios, ante todo, que nos salga esa tan anhelada vacuna para el año entrante. Los amo profundamente. Gracias por confiar en nuestra institución. Un feliz año para ti. Qué momento tan especial este que tengo para saludar a todos ustedes, padres de familia, el Colegio San Alejo. Y primero que todo, agradecerles por ese apoyo que hemos tenido de ustedes y la confianza para poder salir adelante en este año lectivo que estamos terminando. Y también saludar a los alumnos, a todos mis alumnos que después de 40 años y más he podido compartir con ustedes en diferentes etapas lectivas y tener que suspender tanto tiempo sin vernos. Pero de todas maneras, les envío un saludo muy cariñoso, deseándoles muchas felicidades y mucha tranquilidad y mucha salud. Y esperando que el año entrante las cosas cambien, que llegue una situación diferente para podernos volver a encontrar. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Queridos estudiantes, padres de familia, a cada una de las personas que hace parte de la comunidad del Colegio San Alejo, infinitas gracias por haber culminado un año lleno de éxito, de grandes retos que finalmente pudimos terminar con éxito. Pedirle a Dios que nos siga protegiendo, acompañando a cada uno en sus hogares, desearles una feliz Navidad, un próspero año lleno de unión familiar y como siempre decimos, seguimos adelante. ¡Un abrazo para todos! ¡Felicitaciones a cada una de las familias! ¡A cada padre y madre de familia en este 2020 tan particular! En ese acompañamiento a sus hijos. Así que un agradecimiento a nombre del Colegio, de los estudiantes de nuestra institución y a los niños del curso de inglés. ¡Felicitarlos por esos avances tan significativos en su objetivo claro de hablar inglés! ¡Felicitaciones a todos y mil gracias! ¡Esperamos verlos muy pronto! Señores padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo. Este año ha sido de alegrías y tristezas para todos. Un año en el cual pasaron muchos acontecimientos buenos y malos, pero continuamos esforzándonos cada día por seguir adelante, siempre con una gran sonrisa en el rostro y una expresión de fe y esperanza en el corazón. No me queda más que desearles unas felices fiestas en compañía de sus familias, un caluroso abrazo a la distancia y mil bendiciones para todos. Estimados padres de familia, estudiantes, quiero enviar a ustedes un fraternal abrazo, un gran saludo. Quiero agradecer a ustedes el acompañamiento que tuvimos con los chiquis este año, el trabajo del equipo que realizamos y gracias a esto se ven los resultados en este momento. No me queda más que desearles una feliz Navidad, un próspero año 2021 y que la gracia de Dios y su bendición esté siempre con todos nosotros. Hasta pronto. cordial saludo, familia Sanalejista. Es para mi grato saludarles, un año totalmente diferente, donde de algún momento nos separamos, pero nos unimos más. Agradecerles enormemente por el esfuerzo, la dedicación, esa entrega día tras día. Deseo que este 2020 finalice con excelente salud en sus hogares. Les deseo a todos una feliz Navidad, un próspero año 2021. Un abrazo. Un cordial saludo a todos nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes, nuestros directivos, a nuestros maestros y a toda la comunidad del Colegio Sanalejo. Este ha sido un año diferente, un año atípico, un año que nos ha traído grandes desafíos, grandes retos, pero igualmente nos ha traído grandes oportunidades y grandes ventajas. Hemos tenido la oportunidad de obtener un aprendizaje significativo y no solo académicamente, también hemos tenido un aprendizaje emocional y espiritual. Deseo que todos en sus hogares finalicen este año con éxito, con unión familiar, con tolerancia, con respeto y especialmente con buena salud. Me adelanto a desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año 2021. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joana Montesantana y me desempeño como coordinadora del área de inglés del Colegio Sanalejo. Este año ha sido un año de muchas experiencias y aprendizajes nuevos, pero nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de nuestra comunidad sanalejista. A ustedes, papitos, por su colaboración y compromiso. A nuestros niños por afrontar con interés y motivación esta nueva etapa. Y a nuestro Colegio Sanalejo por permitirnos y darnos el apoyo para superar este año de la mejor manera. Extraño sus sonrisas, sus caritas y sus palabras todos los días. Espero verles pronto. Y les envío un fuerte abrazo, uno gigante que les dure hasta el próximo año. Espero que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2021. Gracias.